Vamos y caballeros, vamos a continuar y ese tema nos dice algo de lo nuevo, de lo nuevo del grupo. Vamos a ver lo nuevo, lo nuevo del grupo Congo. Se llama interrogación, un tema romántico ahora en Cumbia para mi gente que está en Nueva York, para todos los grandes amigos que gustan de la música poblana, allá en la ciudad de Nueva York. Esto es para saludar al famosísimo Güero Mix. ¡Ándale! Se llama interrogación, vamos a dejar un programa. Oye, ¿cómo dice? ¿Qué es eso, señor? Estamos en el territorio de la raza loca. Sí, señor. ¿Qué es eso? Y dice, suena la luz. Ya no creo en nada. ¡Oh, oh, oh! Y hasta punto de ti. Esta noche en Colombia, el mirador. Siento desconfianza. ¡Oye! Y ya no creo ni en mí. ¡Ajá! Mi mente se ofusca. ¡Ay, ay! Para allá quienes malosos, para conmigo. Y el de grito de sabor, Estefanía 77. Y dice... Lo que sé, lo sé. Allá en la ciudad de Nueva York. Estefanía 77. Y dice... Malditos sean los celos que envenenan mi alma. ¡Ay, mamachita! Malditos sean los celos que envenen mi alma. Maldita sea la vida que acabó mi ser. ¡Oye! ¡Qué sabroso, dice! ¡Ay, mamachita! ¡Ay, mamachita! La crueldad y sedidumbre de tu amor. ¡Ay, mamachita! ¡Órale, carrerá y salva la gente de Santo Domingo, Atrella Tempa! Me estoy volviendo. Para el padrino, para el señor Daniel, que es el padrino de Arrelo de Iglesia. No sé por qué será. ¡Qué cosa! Que no pierdo la razón. Y dice... Será porque hay en tu amor. Alja la interrogación. Dime, dime la verdad. No quiero. Desengáñame mejor. Oye, ¿cómo dice? ¡Qué bonita rola! Prefiero un puñal. Toda la duda. Para el disco, el bueno mix. ¡Ah, para el bueno mix, señor Mayor! ¡Ay, mamachita! ¡Can, can, 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 can! ¡Ay, mamachita! ¡Ay, mamachita! ¡Ay, mamachita! Los sospechosos de un principio Maldita sea la duda Que bonito canto Y dice La crueldad de tu amor Te mata Me estoy volviendo loco Y los pitugos de San Verde Otro cachito Que no pierdo la razón Vámonos para la chica dorada Ayer en la ciudad de Nueva York Saludos para la chica dorada Que como gusta de la música De la de las fiestas que soy Esta noche la chica dorada Ay mamachita La, 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 la Y yo prefiero puñar Toda la duda Para Raúl García Y el sonido dinámico Fernando Rosa Saludos para la gente de San Miguel Ayala De Parque de Pai y Los Recones Y para el famoso Jiqui Y los Dillos de Cristal allá de Miladelfia Esta noche también para Sonido al Gordo Disco, 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 Disco y San José DJ Chuy Allá en Los Ángeles, California Y dice También para Mi carnal Ismael Ramos Y su esposa Marexa Que bonita Oye, que sabroso Así nos dice el número Saludos para Luis Alberto Calixto Y la gente de San Filipito La Laguna Para la perdición que llegaba Tierra de los Muertos Famoso Cherno Y su amor Anageli También para el sonido Pachangas Ándale Que sabroso Que no pierdo la razón Así suena con sonido Será La interrogación Alguna interrogación Esta noche con sonido Yankees dice Siento loco Si se La interrogación No sé por qué será Que bonita Que no pierdo la razón Saludos también para Napa Jalía Carranza Ayer en Mercado La Merced México Distrito Federal Alguna interrogación Próximo domingo Próximo domingo 21 Nos vemos allá en CACCP Todo confirmado Desengáñame mejor Saludos para Pituco Latoso C.M. Garry Kins Pato Loco Santiago Tecla Para Javier Valencia Hoy también para La Yoconda Y el Goku Otro cachito Que bonita letra Échale para las ganas Dice Que no pierdo la razón Otro cachito Para el Güero Mix Será porque daño Alguien te rojas Y dice Para los hijos de Carlos Quintero Vámonos toda mi gente De Carlos Quintero Allá en los Estados Unidos Hoy también para los 16 En la mina De parte del charco Elías Elías y Jerónimo Y dice Ahora el sonido Pachangas Allá en la Unión Americana Y dice Pachangas Pachangas Pachangas